En la siguiente pregunta, el señor Sarabia se interesa por el tema del soterramiento del ferrocarril. Señor Sarabia. Sí, tiene que ver con las declaraciones de la ministra... Enciende y apaga, por favor. Tiene que ver con las declaraciones de la ministra de Fomento, Ana Pastor, en las que ha dicho que no debía admitirse cuentos de la lechera. Muchas gracias, señora Vidal. Pues sí, mire, pese a que Castilla y León, en el informe PISA, está en tercer lugar en comprensión lectora, yo creo que usted se merece un cero en comprensión lectora. Muchas gracias, señor Sarabia. Vamos a ver, vamos a ver. Primero, no ha respondido. No, no, hemos hecho una pregunta y no ha respondido. Entonces, yo creo que usted tiene que responder a lo que se le pregunta. Segundo, no hay manera... Yo le pido, por favor, que me deje en paz. O sea, que critique lo que digamos o lo que hacemos o lo que planteemos, pero no me critique personalmente. Que es que es permanentemente, señora Vidal, permanentemente. Comprendo bastante bien lo que leo, creo. A lo mejor no, pero creo que sí. Y hágame el favor, hombre, por favor. Lo que ha dicho la señora Pastor está clarísimo. Ha dicho... Ya no sé dónde tengo la hoja. Ha dicho... No, no, no lo tengo. Bueno. No lo tengo. Ha dicho... Ha dicho... Programaciones de obras claras y que sean financieramente sostenibles. Y esa es la obligación que tienen ustedes. Cuando ustedes han planteado la semana, el mes pasado, los criterios del plan general, el plan Rogers lo han dicho, han planteado que se incorporase exactamente igual que estaba. Y el plan Rogers, exactamente igual que estaba, tiene unos planteamientos con una financiación exclusivamente basada en los aprovechamientos urbanísticos, que hoy por hoy es absolutamente inviable. No es ni financieramente sostenible ni están las obras claras y definidas en un proyecto. Y precisamente eso es lo que ha dicho la señora Pastor. Y entonces nos parece que ha llegado el momento en que seamos honestos con la ciudadanía. Se expliquen detalladamente las cuentas de la sociedad Valladolid a alta velocidad, que no se han explicado suficientemente cuáles son las condiciones en que están suscritos los créditos. Y una vez conocidas, se estudian las formas posibles de hacer frente a la nueva situación de un soterramiento que obviamente no se puede financiar con los aprovechamientos. Eso es lo que ha dicho. Gracias, señor Saradio. No es nada personal y es más. Y sabe usted que le aprecio personalmente. Con lo cual, lo que sí que es cierto es que esta pregunta que formula usted es el ejemplo de lo que han estado debatiendo ustedes en la interpelación. Porque la misma pregunta la formula el Grupo Socialista, pero sin hacer ninguna interpretación de las declaraciones de la ministra. La siguen al pie de la letra. Sin embargo, es que le voy a decir exactamente lo que dijo la señora ministra. Aseguró que su departamento y el Ayuntamiento de la ciudad tienen una programación diseñada clara, razonable y sostenible en términos financieros. Y su pregunta, y no me refiero a usted, sino al Grupo Municipal Izquierda Unida, dice expresamente. Muy expresamente, muy expresivamente ha aludido al cuento de la lechera y reclamado programaciones de obras claras y definidas que sean financieramente sostenibles. Que no es lo mismo, que es que aquí está diciendo que el Ayuntamiento de Valladolid y el Ministerio tienen un plan y que tienen una operación diseñada de una forma clara y económicamente sostenible. Pero vuelve usted a insistir en el tema de las cuentas de la sociedad Valladolid-Alta Velocidad. Y se lo hemos contestado aquí hace dos plenos, creo recordar. Y es que no es una cuestión de competencia municipal. Insisto, no es ni transparencia, sino que es una competencia de la sociedad. Y la sociedad, el socio mayoritario es el Ministerio de Fomento. Quien ostenta la presidencia de esa sociedad es el secretario de Estado que pertenece al Ministerio de Fomento. Y esas cuentas de Valladolid-Alta Velocidad están debidamente publicadas en el registro mercantil. Por tanto, son públicas y son de acceso para cualquier persona que quiera ir al registro mercantil y pueda verlas. Y, por tanto, yo creo que insisten en algo que saben que no tenemos competencia. Pero sí que les aseguro una cosa, porque dicen que hay que hablar y decidir democráticamente cómo actuar. Se ha hablado de democracia también en el debate de la interpelación. Y, desde luego, les aseguro, y vuelvo a insistir, que este alcalde ha sido elegido democráticamente y que ustedes no están respetando las reglas del juego respecto de la sociedad Valladolid-Alta Velocidad. Les recuerdo que, fíjese, si es viable económica y financieramente, que es la única sociedad en relación con operaciones de soterramiento de ferrocarril que no ha sido liquidada hasta el momento. Gracias. Gracias, señora Vidal.